Hola y bienvenidos a Space. Aquí en el desierto de Atacama, en Chile, todo está tan claro y despejado que por eso es tan especial para los astrónomos. Ahora los científicos europeos han elegido este lugar para construir el telescopio óptico infrarrojo más grande del mundo. Vamos a averiguar cómo se hace, pero antes más noticias de este mes desde el Universo. Bepi-Colombo es la primera misión europea que se hará a Mercurio. Se lanzará en 2016. La nave espacial se construyó en Italia. Ahora se va a llevar a cabo la fase final en Holanda. Un equipo desde Holanda, Polonia y Alemania han creado y probado un dron cuadricóptero, una nueva manera de enviar robots a la superficie de Marte. Y una nueva misión para estudiar agujeros negros se ha aceptado por la parte de la Agencia Espacial Europea. El telescopio ACENA verá cómo materiales son absorbidos por la gravedad. El tema del día es conocer cuáles son los pasos para poder construir un telescopio en la cima de esta montaña. Esta zona remota del desierto de Atacama, en Chile, es famosa porque aquí no hay nada. No hay agua, ni plantas, ni animales. Esto hace de él un lugar perfecto para un proyecto realmente innovador, el telescopio europeo extremadamente grande. La razón por la que volamos la cima de la montaña es para poder hacer una estructura donde nada se haya construido antes. Probablemente desde aquí a 25 kilómetros de distancia se escuchará prrrr, pero para realizarlo tenemos que volar 5.000 metros cúbicos de roca, algo así como 11.000 toneladas. Las rocas en cuestión son de aquí, de la cima del cerro Armazones. En esta montaña de 3.000 metros habrá en breve una plataforma de 150 metros de diámetro en la cima. Allí el Observatorio Europeo del Sur construirá el ELT, que será tan alto como un estadio de fútbol con un enorme espejo de 39 metros. Construirlo, hacerlo, que esté disponible para la ciencia. Ese es mi papel. Estamos realmente en el medio de la nada. Construimos el camino, la plataforma. Todo tiene que estar preparado. Es difícil fabricar las piezas en Europa u otros lugares y traerlas hasta aquí. Es una larga cadena de contenedores de piezas que hay que desplazar hasta este lugar. Además es una zona seca, donde hace mucho calor, mucha radiación, y luego hay que ensamblar las piezas en lo alto de esa montaña. Este lugar es tan remoto y de difícil acceso, el paisaje se parece más a Marte que a la Tierra. ¿Por qué ha elegido el Observatorio Europeo Austral este lugar? Pasamos mucho tiempo investigando qué montaña tenía los cielos más limpios, cuál tiene las noches más despejadas, sin nubes, cuál tiene el cielo más estrellado. Esta era la mejor montaña, por eso hacemos el telescopio aquí. El ELT operará desde el Observatorio Paranal, del Observatorio Europeo Austral, que está a 25 kilómetros, donde James Bond rodó una de sus películas. Durante un día tranquilo la vida llega cuando anochece. Es cuando el Very Large Telescope se abre hacia el cielo y los astrónomos empiezan a trabajar. Esta es la sala de control del Observatorio de Paranal, lugar donde funcionan los telescopios. Trabajan recogiendo información para los científicos europeos. Observan todo tipo de diferentes galaxias y planetas de nuestro sistema solar. Ahora el telescopio VLT es una herramienta muy potente, pero el ELT va a serlo mucho más, una revolución. Hay estrellas que casi no podemos ver, que casi no se detectan ni desde el espacio ni desde el suelo. Con el EELT las veremos bien y podremos hacer muchas más cosas. Será impresionante. Entonces, ¿cómo va a ser el ELT comparado con los mejores telescopios que existen hoy en día en el espacio? Como por ejemplo el telescopio orbital Hubble, que ofrece una vista del universo desde la órbita. Y lo que es mejor todavía, como su sucesor, el telescopio espacial James Webb, puede ver la longitud de las ondas que nosotros no podemos ver desde la Tierra. Pero el ELT puede recoger más luz y se ven mejor los detalles. Para algunos ámbitos el espacio es muy importante, como para observar el infrarrojo térmico o el espacio ultravioleta. En cambio, hay zonas en el suelo donde podemos ver una resolución mucho más alta. Se pueden ver con diferentes técnicas. Son técnicas diferentes en diferentes zonas. Yo diría que no compiten entre ellas, sino que se complementan. Muchos astrónomos utilizan el espacio y la Tierra para recoger información y la emplean de forma complementaria. Esto es lo que hacemos también nosotros. La gente utiliza información que viene del telescopio espacial Hubble, encontrando objetos que se ven borrosos y después van al telescopio VLT para obtener un espectro de los mismos. Algunos de estos objetos borrosos que ven los astrónomos son planetas que orbitan alrededor de las estrellas. Estos exoplanetas serán un objetivo clave para el ELT. Uno de los principales avances de la astronomía en los últimos cinco años ha sido el descubrimiento de una enorme diversidad de exoplanetas. Ahora sabemos que se ven muy diferentes desde la Tierra, Marte, Venus o Júpiter. Y así lo que el ELT podrá hacer es caracterizar planetas. Ahora nosotros solo tenemos pistas acerca de cuál puede ser su naturaleza, pero con el ELT realmente podremos medir sus atmósferas y ver de qué están hechos. Podremos ver cómo los planetas gravitan alrededor de otras estrellas por primera vez. También se podrá ver si hay algún indicio de vida. Y por supuesto, a lo que respecta a nuestras vidas, esto puede cambiar todo. Puede ser un mundo diferente si sabemos que no estamos solos. La búsqueda de vida en otros lugares sigue realizándose gracias a los telescopios espaciales y a los terrestres. Pronto unidos por el ELT. Este verano la nave Rosetta intentará orbitar un cometa y después aterrizar en su superficie y estudiarlo. Vamos a ver lo que está pasando. Hoy en Comet Hunters, Jake y Armel están en la sala de operaciones de ESA en Alemania probando una copia exacta de la aeronave. Cuando Rosetta vuela lejos, nosotros tenemos un modelo muy funcional aquí, en ESOC, el cual lo podemos utilizar como test para poder hacer diferentes cosas a la vez. Tenemos muchas herramientas a bordo de Rosetta para poder observar el cometa desde lejos a través de rayos UV, infrarrojos, etc. Habrá material del cometa próximamente porque también es el momento en el que se analizan materiales y el impacto en los mismos. La tecnología ya está en marcha. De hecho, uno de los aparatos, el Miro, ha detectado recientemente agua en el cometa. Esto es muy importante para nosotros. Ya nos vamos acercando. Rosetta, solo algunas maniobras más que casi llegamos. Tenemos muchas ganas de ver lo que has visto. Esto es todo hasta el momento. Nosotros ahora nos vamos a disfrutar de la vista. Hasta pronto.